Familiares y amigos de Kenneth Benjelman, Morgan Rocha, de 34 años, quien falleció en la acera de la estación 2 de policía, donde fue llevado la madrugada del 20 de julio, exigen a la Policía Nacional que explique las circunstancias de la muerte del joven. A él le dio un preinfarto, él andando en su moto, entonces el preinfarto parece que lo desvaneció. La moto ahí está, la moto no tiene ni impacto ni nada, sino que parece que la puso y se sentó. Según dicen que el preinfarto lo que hace es como que te dormís. Entonces él estaba ahí, parece que el desvanecimiento de él lo durmió definitivamente. Y los bomberos de la 1 acá del Guanacaste, en vez de llamar a la ambulancia, llamaron a la policía. Y la policía lo malo que hizo y muy injusto, que lo agarró como que se fuera un delincuente más. Lo montaron a la móvil, se le dieron la moto presa, y al verlo a él, ya estando ahí en la subestación, le dio otro infarto. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron afuera y la moto siempre la dejaron detenida. Ellos lo miraron boqueando ahí y no hicieron nada. No buscaron cómo llamar a los familiares, no sé por qué lo llevaron a la policía. Él no había hecho un escándalo ni nada. Me lo dejaron morir como un perro a mi hijo. Y además te dijeron que era un indigente, un borracho. Y mi hijo era un hombre honesto, trabajador, que dejó a sus hijos desamparados, ese uno de ellos. Y los niños quedaron en una orfandad. Su esposa dependía totalmente de él. Y yo como madre estoy demasiado dolida, porque no puede ser que la policía, es para cuidar al ciudadano, no para hacer la sangranada que hicieron. El dictamen de medicina legal revela que Kenneth Morgan Rocha murió producto de un infarto, aunque sus familiares aducen que no tenía ningún antecedente cardíaco. Además, lo entregaron completamente desnudo y con moretones en todo el cuerpo. Y yo le pido a la señora Mita Granera que me investigue esto, porque yo voy a ir a Plaza del Sol, a denunciar esta anomalía, y voy a ir a los derechos humanos. Ahorita porque estoy hoy en el entierro de él, pero yo me voy a mover. Y yo voy a pedir justicia por la vida de mi hijo. Kenneth Morgan deja cuatro niños en orfandad, y este viernes será sepultado en un cementerio de Managua. Acción 10 visitó la estación 2 de policía, donde los remitieron a la dirección de relaciones públicas. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madra.